Bueno, nosotros como provincia, mucho más es entender la importancia de tener una común unión con la nación, con la provincia, con el municipio, manejar el mismo texto, por todas las cosas que se ha conseguido, nosotros hemos conseguido a nivel de demanda, que era tan impresionante el tema de servicios públicos, el tema de vivienda, y bueno, hablar de los logros nacionales como son el tema Procrear, el tema Progresar, el tema Asignación Universal por Hijo, que cosas no podemos mencionar, porque la verdad que han sido tantas las logros que se han obtenido, y eso es lo que queremos, y lo venimos anunciando a cada vecino, el vecino lo entiende, por eso tenemos la certeza que este 22 van a acompañar con crece, a esta ola naranja como usted lo planteaba, y bueno, tener la certeza que el domingo estaremos festejando para defender este proyecto que tanto bien ha hecho a la nación y también mucho más a Catamarca. Usted sabe que hoy estamos jugando algo sumamente importante para el país, todos aquellos que pertenecemos al Frente para la Victoria, el Partido Justicialista como columna vertebral, y todos los partidos como el Partido Intransigente, que venimos en este proyecto desde el principio, estamos encolumnados absolutamente atrás del proyecto nacional y popular, y atrás de la figura del candidato a presidente, y que esperemos ser el próximo presidente, Daniel Scioli. Yo recién decía que son muchas las cosas que se están jugando en este momento, aquí hay una historia muy larga para llegar a este país que todos hoy estamos disfrutando, o por lo menos la gran mayoría está disfrutando. Aquí hubo muchos compañeros allá por los 70 que soñaban este país, que soñaban con estos proyectos, que soñaban con estos derechos, que dejaron hasta la vida por esto. Entonces, en honor a todos ellos, y tenemos que dejar todo lo que tenemos para defender este proyecto nacional y popular, que ha hecho de la felicidad de mucha gente, y sobre todo la que menos tiene, uno de esos caballitos de batalla, así que en eso estamos trabajando.